hola a todos como están bien bien en este nuevo episodio de la serie minecraft ahora estamos en un lugar muy especial es el mismo lugar pero con una cosa diferente y es que ya tenemos si 1.8 que ya tenemos 1.8 instalado en el snapchat el último no sé cuál es no me acuerdo no voy a usar dos de estos y es lo primerito que quería hacer esto son dos slime blogs y esto nos va a servir para empezar a jugar con la 1.8 creo que esta es la introducción a eso es como lo más importante que pusieron después de los templos que hay en el agua pero pues esto lo que más me interesa los templos luego iré a descubrir a ver qué es lo que pasa con ellos a ver qué tienen de bueno que tiene malo que hay qué bueno si no ahí se oye en eso cómo se escucha nos ponen ahí para quitarlo y ponerlo se escucha muy bien ya ven este esto es bastante importante porque es un bloque transparente se puede ver la luz a través de él en la parte de atrás podrían ver la luz en caso de ponerla vamos a ver esto acá pongo esto acá y a ver esta es una de las propiedades de esto que puede emitir luz ustedes pueden tener todo esto lleno de luz y aquí abajo poner esto o sea encima de la luz poner esto ya estarían viendo la luz a través de eso y que se que no hay problema por el momento entonces quería ver cómo era que esto saltaba voy corriendo un salto y ese es el motivo principal de esto es la por qué en por qué yo estoy emocionado con este este bloque de acá simple sencillo pero bastante efectivo y bastante que me gusta bien vengo aquí en esto salto y eso es diferente vamos a ver por qué en esa vez no salté ahora sí salté ok por qué no salté en la anterior pero una vez que no salté por qué ahora sí ok vieron eso estoy al parecer estoy hoy hay otra cosa acá también esto mi skin que no es ningún skin porque por alguna razón ya no ha hecho update a mi skin y no ha entrado a la 1.8 así que por el momento no tengo skin todo es negro y morado que es eso fucsia ok este es la cosa por eso es de que no está saltando porque como pueden ver no estoy encima del bloque el otro el segundo bloque al parecer está compuesto de dos bloques el del centro hay un bloque adentro que es el que lo hace soltar a uno y está el bloque externo también y por lo que veo cuando caigo en el bloque externo no salta sino que solamente evita la caída o sea evita el daño en la caída creo yo voy a probar me imagino que evita el daño en la caída pero no te hace saltar entonces está un bloque está compuesto de dos bloques algo nuevo bastante nuevo bien está acá como siempre no tengo espacio pero bueno ahí está y voy a ver si caigo cabal en ese ahí está y si me dañé medio daño medio corazón medio entonces que si caigo en ese es como caer en un bloque normal ahí no ok paro no estoy viendo si caigo en ese caigo en un bloque normal porque el daño al menos es normal vamos a ver ah no bueno ahí para ahí para pero vamos a ver ahí un corazón entero sí efectivamente entonces si caigo en la parte de afuera es como un bloque normal y si caigo en la parte de adentro salto pues hay un pequeño no es tan grande el lugar donde uno tendría que caer para hacerse daño pero hay una gran posibilidad de hacerse daño por ejemplo si tenemos dos de estos voy a ir a traer más lines creo que tengo ahí abajo si ponemos dos de esos si tenemos una ahora el área donde nos podemos hacer daño es mucho mayor a ver aquí tengo más slides esto me lo llevo dos unos cuantos bloques era este paso tres más no es suficiente voy a dejar esto acá tengo resto no sé qué es eso ahí tres bloques únicamente no yo quiero más quiero todos los bloques que me de esto hasta diez bloques con eso ya lo hacemos y esa es la importancia de esta de la slime fan porque ya ven en un stack entero lo único que puede hacer fue en diez bloques no es mucho no es mucho y si quiero cubrir una área grande entonces no va a llevar varios 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 destacas en un área bastante grande bueno entonces eso es lo que me referí a lo que me refiero acá vamos a cubrir todo esto ok de aquí no se puede ver pero de arriba lo vamos a ver ahí está todos los puntos en medio de esos que están ahí o sea los puntos que están en medio los bloques que están en el centro son puntos donde nos podemos hacer daño ahí donde está la cruz si pueden ver hay un área de unos ocho píxeles más o menos y esa área nos podemos hacer daño en esta no cierto que es la más grande pero incluso ahí tendríamos que habernos hecho daño a menos que a la hora de combinarlo este se combine con este y en medio no no tengan ningún área para hacer daño que sería muy bueno y esa es otra cosa que estaba viendo que es bastante bastante difícil caminar a través de esto se hace bastante difícil caminar a través de esa superficie parece que es es casi como soul sand pero siendo jelly bueno slime entonces sería un área gelatinosa y claro tiene sentido de que no camine uno muy rápido en eso otra cosa que estaba viendo es este cuando uno salta pues lo vuelve a impulsar hacia arriba otra vez y es demasiado grande el impulso que uno se hace daño ahí ahí no me hace mucho daño porque la caída está ahí cerca y y la caída de arriba no es mucha tampoco pero si por ejemplo vengo y salto pum ya ven me hice medio daño aquí y de medio daño en medio daño ay teniendo feather falls ¿por qué me las puse? por eso es que no me hice daño a ver ahora voy a saltar así o sin saltar y me hice medio corazón de daño y si salto me imagino que me era un corazón de daño vamos a ver salto si corazón y medio de daño es demasiado grande entonces está habiendo una solución para eso y la solución que encontré es saltar o sea saltar acá y saltar ahí y solamente da un pequeño salto encima de eso ya no el salto el impulso que le da a uno ya no es tan grande sino que es un pequeño salto y no hay necesidad de saltar así sino que solamente manteniendo el botón de salto y ya no pasa nada ven y puede seguir aquí bungee 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 así saltar parece que no se acaba la energía que tiene esta la energía cinética no se acaba y puede seguir saltando indefinitivamente hasta que llegue me imagino a la orilla ¿o no? ¿no? ok entonces a la hora de ir en el aire solamente presionar el botón de salto ya no salta uno la gran cantidad que es uno salta al principio es una cosa que encontré para evitar las caídas muy grandes como esta si uno lo deja ya ven le da medio daño o sea medio corazón de daño pero a la hora de presionar el botón de salto pues el daño no es tan grande ok y listo ven y esto solo porque se ve mal no porque si no lo dejara para que me evite las caídas ya en que siempre me estoy tirando por este lado aunque ese espacio tal vez lo dejaría ahí pero más abajo quitarle esto podría quitar esto acá no tengo hacha o espada se dilata ok este es silk touch voy a quitar esto para ponerla en el regreso hay que dejar todo como estaba y si esto funciona entonces lo que voy a hacer es poner a todo alrededor de acá slime para que no se vea muy en desacuerdo con el resto tal vez ahí pues no se ve tan bien tampoco pero tampoco se ve mal a ver entonces vengo aquí listo y se me olvidó saltar al presionar el botón de salto entonces vengo caigo aquí botón de salto y me hice daño caí en la mera orilla aquí ajá bueno habrá que tener cuidado entonces con esto vamos a ver si me hice daño caí cabal en la mera orilla de esto pues hay bastantes cosas de esto que todavía no se saben ahí ahí si caí bien ok como por lo general vengo aquí de esta área y me tiro aquí no me hace nada a menos que ponga esta área de acá con slime pero a la hora que pase por aquí me va a costar caminar sobre ella saltar tal vez porque a la hora de saltar no hay ningún problema el problema es el camino pero pues si salto no hay ningún problema puedo seguir saltando así bueno eso lo veré después por el momento me llevo esto a ver dónde me voy a ir el tiro y por allá creo que escuché algunas slime voy a ir a ver la slime farm a ver cómo va a ver si es cierto que me está dando slime las slime balls ya ven después de esto ahora si saben la importancia que tiene esta granja de acá porque esos slime blocks los vamos a utilizar bastante no hay nada aquí no hay nada por acá nada acá tampoco no escucho nada arriba vamos a ver o si ya también quité todo esto acá ya ven tengo todo el espacio listo para que salgan los slime ya no tienen antorchas acá son las de las paredes dejé algunas de las paredes pero más ya no aquí todos esos también y a ver le llego ahí ese no, no llego o este update también trajo otra cosa muy importante que ahorita vamos a ver no llego 30 slime balls eso quiere decir que se han estado matando acá entonces si han caído varias acá esto sirve 100% como dije al principio tal vez no sea lo más eficiente que existe pero si sirve y eso es lo que me interesa que sirva ahí ustedes se quedan ahí y hasta donde yo sé ustedes no van a despaunear no se van bien bien lo único entonces que le faltaría aquí sería traer más hierro y jalar esto de aquí juntarlos con estos y esto estaría 100% completo porque si sirve esto sirve al 100% estoy muy feliz acerca de esto porque es la segunda granja digamos de que hago este así mucho demasiado está el sonido donde está esta es igual se escucha este tal vez voy de abajo porque ya la otra me hizo desgraciado una de estas vamos a dejarle esta 35 player ambiente le bajamos un poco más también lo escucho igual pero ahí que que ya que vamos a hacer bueno entonces ese es esto de ahí y que más era lo que iba a hacer ya tengo esto a ver los spines allá ya tenemos oh si les iba a enseñar otra cosa que había traído este update y eso lo vamos a ver acá en el ámbito no sé si se acuerdan que antes esta era demasiado cara para hacerle para repararla pues ahora ya no ahora es demasiado barata para repararla y si de verdad para mi es demasiado barata la experiencia ya no tiene nada que ver en este juego porque ahora solamente 5 solamente necesito 5 niveles para reparar esta pickax hay 5 niveles únicamente y si le llego voy a me voy a bajar un poco de cosas voy a ponerme la armadura porque no me gusta verme así que esto supuestamente tendría que verse tendría que tener casco también y a ver aquí en oh esta es otra cosa la dificultad me la cambia normal siempre la tengo hard y aquí se puede poner esta acá se puede bloquear la dificultad y dejarla en hard y ya nunca más volverse a a cambiar o sea ya no se podría cambiar a peaceful ni nada de eso pero hay un problema con eso que si algún día tengo demasiado monstruos en alguna granja que esté haciendo algo y pues mi juego no sirve no jala entonces tendría que cambiar la dificultad a peaceful y todos los monstruos desaparecerían y si lo pongo aquí y lo bloqueo pues ya no habría forma de hacer eso entonces mi juego se arruinaría y pues todo se perdería y eso no no sería muy muy bueno que digamos entonces no lo voy a poner lo voy a dejar así como está esto dirá para algunos tal vez para los que les gusta en extra hard o cosas así lo pueden bloquear pero por el momento y para esta serie no así va a quedar como está y donde está se puede broadcast ahora directo a twitch eso ya lo teníamos antes super secret settings bueno creo que es ¿no? eso tampoco tampoco no ¿qué es el ruido que estoy viendo? no me sostengo bueno opciones acá en video no en video oh skin customization aquí jacket está on supuestamente puedo poner jacket puedo quitarme las mangas puedo ponerme las mangas las mangas de los pantalones también se pueden poner o quitar aquí este hat sirve como un el hat sirve como casco ahora o sea es como una gorra pero en sí sirve como un casco porque puede cubrir toda la cara o puede dejar partes al descubierto la capa siempre ha estado no tengo capa así que no hay problema y todo esto se puede customizar bastante bueno esto la jacket puede ponerse una con una playera y encima le ponen una jacket y son dos diferentes skins más o menos lo que se hace y aquí también aquí sin skin y con skin también podría hacerse eso y ya había trabajado en todo eso pero pues no no se ha hecho el update de mi skin es otra cosa que está acá voy a quitar aquí y la otra como decía era esto tengo vamos a poner esto esto me imagino que va a costar 2, 3 niveles y tengo 54 porque he estado ahorrando para esto ya sabía que venía esto así que me puse a ahorrar no, no es chip es simplemente la forma que luego se quiso hacer y ahí si no podemos hacer mucho muy bien voy a crear una picket a ver si es más barato con esto o igual otra vez puse 3 y ahora pongo 3 y ahora cuesta menos cuesta 4 y encima le vamos a cambiar nombre este como smooth 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 suave 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 toque suave también toque suave y nos cuesta 5 como les digo no hay por qué ahora tener tantos niveles porque 5 para hacerle para reparar una de esas pickets que son bastante buenas no tiene ningún sentido ahora esta moda munda 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 dientes no sé qué quise hacer ahí esa esta otra fortuna ni siquiera la he gastado y pues toda mi armadura me imagino que lo voy a poder reparar con esto que es con 10 niveles a lo mucho y esto que son los que más se me gastan voy a hacer algo voy a repararlo todo de una vez no sé por qué hice eso como siempre poniendo bloques donde no debe hay que seguir allá para que bien esto acá ponen una de fortuna y con esto oficialmente como les digo quedó la experiencia no tiene ningún sentido ahora en puede hacerse lo que uno quiera que no hay ningún problema ya puede crearse unas con 200 me imagino de experiencia y es todo lo que no van a necesitar de por vida porque para estar reparando unas cuantas cosas con 5 6 y que ha reparado unos a los 5 y le vamos a escribir el nombre como le pondremos como le pondremos amortiguadores listo se rompió bueno no importa amortiguadores listo y se rompió eso y creo que no no lo voy a usar eso porque estos son para usar un color voy a tener que ir a sacar mucho más hierro porque me parece lo que tengo no es suficiente y anteriormente es posible que haya la no aquí no está esta la tengo que hacer estaba pensando y la voy a hacer para para quemar todos los nuevos bloques y los bloques de hierro también que voy a hacer tengo que hacerlo entonces esta cuando empiece a sacar beacons los tengo que hacer estuve pensando con todo esto esta también la tengo que hacer esta la tengo que hacer si o si y esta también pero no creo que la haga como la pensaba hacer originalmente que era para experiencia y eso porque la experiencia como les digo no importa más ya tengo suficiente con este acá entonces la experiencia no interesa entonces la voy a hacer de diferente forma ya no va a ser tan grande ni tan complicada como iba a ser al principio ahora solamente va a ser para enderpegos y eso no no lleva a gran cosa o puede dejar unos cuantos iron golems allá y para eso tendría que hacer un iron golem farm en fin las posibilidades son grandes pero pues por el momento voy a concentrarme en terminar la de voy a creo que voy a terminar la de ovejas el área de ovejas para sacar lana y así poder empezar la ender farm y en uno de estos capítulos voy a ir a explorar a ver que más trae esta nueva actualización que parece que está bastante buena quiero encontrar un un templo del agua a ver como están esos templos del agua y acá no sé cuántos hay acá no hay muchos hay que seque allá pues al parecer está funcionando todo bien por lo que vi allá solamente voy a revisar de nuevo no hay ninguna quisiera ver cuando están peleando con alguna de esas slime digo slimes a ver que es lo que pasa bueno hasta aquí ya ha llegado el capítulo de hoy espero les haya gustado bueno este solamente era para llegar a la 1.8 saber lo que estos slime blocks hacen que es bastante bueno me gusta mucho como ustedes sabrán y este nada más solamente para hacerle un update lo que estaba haciendo de lo que traerá la 1.8 nuevos bloques mi skin ojalá que salga pronto me imagino que en estos días o tal vez más tarde entre algunas horas se va a actualizar y el servidor y entonces me va a poder poner mi skin de vuelta y nada más entonces ya saben si les gusta dejen su like y también pueden suscribirse que no hay ningún problema no les cuesta mucho y nos vemos en la próxima